...endurecieron aún más el recorrido de la novena etapa en pleno Pirineo francés. Laudelino Cubino conquista de nuevo la cima de Luz Arridén, en la jornada más esperada de la Vuelta. Jesús Montoya supera los Pirineos y se mantiene por tercer día consecutivo en el primer puesto de la clasificación general. La etapa reina de la Vuelta ciclista España ha sido realmente terrible. La nieve, la niebla y el frío han azotado a los corredores a lo largo de toda la carrera, de esos 144 kilómetros. Una etapa corta pero nerviosa en la que Jesús Montoya ha afianzado un poquito más su liderato, arropado perfectamente por sus compañeros Cubino y Parra. De todo esto y mucho más les vamos a hablar en este programa. Vamos a comenzar la novena etapa de la Vuelta Ciclista España, entre Viella y Luz Arridén. Una auténtica etapa del Tour de Francia pero que en esta oportunidad se corre en la ronda española. Solamente dos hombres ilustres del pelotón español, pelotón internacional, han ganado en Luz Arridén y están aquí. Dale Cubino y Pedro Delgado. Dale, ¿qué recuerdas de esa etapa con Victoria en Luz Arridén? La verdad que es casi el recuerdo más grato que tengo de mi vida deportiva como ciclista. Fue un triunfo muy bonito, muy importante para mí en el Tour del 88 y bueno, pues tengo un recuerdo imborrable de aquel día. Perico, en aquella etapa, año 85, ¿a ti hay algo que te motivara más? Hombre, no sé. Yo acabo de ganar la Vuelta a España y para mí ese año había sido muy bueno hasta el momento, ¿no? Me encontraba bien físicamente, entonces estaba en el equipo de Seazzorbea y bueno, preparamos una medio estrategia con José del Ramos, luego Cabestán y yo. Y un poco era que combinase yo la carrera, al final se consiguió, pero muchas veces lo planteas mejor y no sale y en esa ocasión salió todo a pedir de boca. Oye, ¿hoy qué pensáis que puede ocurrir en esta durísima etapa del Tour de Francia, que repito, pero que el triunfo va a ser para la Vuelta a España? ¿Va a ser tan importante vencer en esta etapa como si fuese el Tour? Bueno, yo creo que va a ser importantísimo porque la etapa reina de esta Vuelta a España es muy dura, ¿no? El que la gane simplemente pues ya puede tener una tranquilidad porque seguramente se coloque entre los primeros y no el primero, entonces eso es importante. Bueno, yo creo que, como dice Pedro, va a ser, si no la etapa más trascendental de esta Vuelta a España, una de las más, ¿no? El que hoy haga una buena carrera, el que esté con los de delante, pues qué duda cabe que va a tener muchas posibilidades de ganar la Vuelta. Raúl Alcalá y Miguel Arroyo son los dos proveedores profesionales del ciclismo actual. Raúl tiene 28 años, lleva 7 temporadas en el profesionalismo y ha corrido en dos equipos, el 7-11 y el PDM. Se dice que su próximo equipo podría ser el equipo Motorola. Raúl ha conseguido 12 victorias en profesionales y ahora nos cuenta cómo inició su andadura en el ciclismo. Bueno, eso ya hace 7 años cuando tenía, como formación era como 7 años, ¿verdad? Y tenía como 10 años cuando inicié mi primera competencia como corredor infantil y después pues ya no lo dejé. Sabía que aquí tenía buen futuro y pues aquí estamos ahorita. Hoy va a ser un día importante, sin duda, para los hombres que vais a luchar por la clasificación general. ¿Cómo crees que puede plantearse esta etapa? Bueno, es un día muy difícil hoy, creo uno de los más críticos. Por lo duro de los puertos de montaña que hay aquí en Francia, como son el Tourmalet y Luz Arrina al final. Y pues va a ser muy difícil esta etapa hoy. La Junta de Galicia, a través de sus programas, Jacobeo 93 y Galicia Calidade, les ofrece la película de la etapa. Vamos a ver ahora las imágenes de la etapa de hoy. Ha sido un día vibrante, como no podía ser de otro modo, en la etapa reina de la Vuelta a España. En total, y con esos problemas en los primeros kilómetros, 144 kilómetros en el perfil que están ustedes viendo. Un diente de sierra con los puertos del Portillón, Eireshirt, Aspen, el Tourmalet con sus 2.100 metros de altitud, techo de la Vuelta y el final en Luz Ardident. Una jornada durísima que comenzaba esta mañana con un total de 178 corredores en el pelotón. Al final, a la meta, solo llegarían 172. Algunos problemas, como ya les comentaba anteriormente, en los primeros kilómetros a causa de un tramo en obras que se ha tenido que atravesar, por suerte, sin grandes complicaciones para el pelotón de la Vuelta a España que se encaminaba ya hacia Francia. Por sexta vez en la historia, la Ronda Nacional entraba en territorio francés. Entraba el pelotón al primer puerto de los cinco de la jornada, el del Portillón, de primera categoría como todos los que ha habido hoy. Y este primer paso, por entre la nieve, se hacía en grupo. Va a ser Carlos Hernández el que pasara en primera posición después de un pequeño tirón pegado por Julio César Cadena, el corredor colombiano del equipo Kelme, pero en cualquier caso todavía quedaban muchos kilómetros por delante como para plantear ningún tipo de batalla. Ahí está Carlos Hernández pasando en primera posición, seguido de Farfán, de Camargo, de Stephens, de Cadena y de Buena Hora. Con todo el pelotón muy estirado y muy abrigado porque el frío era intensísimo. Descenso rápido hacia Bañers de Luchón. Se buscaba allí el primer sprint especial del día. Cadena lo volvió a intentar en un descenso estrecho y difícil para los corredores. También Roberto Torres, que llegó a enlazar con Cadena, tomó algunos segundos de ventaja. Estiradísimo en el torres y Cadena pasaban con 25 segundos de adelanto sobre el pelotón en el sprint especial de Bañers de Luchón, primera población francesa que se atravesaba en esta vuelta a España. El corredor del Lotus, nacido en Montpellier, que entraba en primera posición en ese sprint especial. Comenzaba a cortarse el grupo camino de la subida al Peire Suir, puerto también de primera categoría, y que se afrontaba nada más pasarse Bañers de Vigor. Bañers de Luchón. En los primeros kilómetros, torres y cadena. En las primeras posiciones, Jesper Esquivi, al igual que lo hizo ayer, también intentó el salto, pero el grupo vigilaba en todo momento las posiciones en la parte de cabeza. Todavía la gran batalla que se preveía en el Tourmalet estaba lejos de llegar. El Peire Suir, cuya cima estaba situada a 103 kilómetros, a 93 kilómetros, perdón, de la conclusión. Y que se subió, como reflejan estas imágenes, en grupo, excepto algunos corredores que ya empezaban a descolgarse. Por el Peire Suir pasó en primera posición Julio César Cadena, seguido de Carlos Hernández e Iñaki Gastón. Carlos Hernández y Cadena, los hombres que están luchando por el liderato de la montaña. Distintas situaciones se produjeron en el descenso, donde volvía a fraccionarse el grupo, siempre con hombres de la malla, y el equipo dirigido por Javier Mínguez en las primeras plazas, para ir poco a poco preparando la estrategia del día. Había que defender al líder, a Jesús Montoya, y además, intentar sacar tajada de un día tan importante como el de hoy. Por la meta volante de Arró, ese grupo, formado por Pañín, Federico García y Arsenio González, entre otros, pasaba con unos metros de adelanto sobre el gran pelotón, que iba a encarar enseguida el tercer puerto del día, el de las PEN, tercer mostro pirenaico, un grupo mítico en etapas del Tour, y que hoy se afrontaba en la Vuelta a España. Como siempre, corredores colombianos del equipo Kelme, intentando romper el grupo, nada más ponerse la carretera a cuesta arriba. En estos kilómetros, el Vanesto controlaba también la situación, hemos visto a José Luis de Santos y a Jesús Rodríguez Magro en las primeras posiciones, y Melchor Mauri comenzaba ya a dar señales de flaqueza. Ahí vemos también a Julián Gorospe, a la Udelino Cubino, marcando el ritmo. Por arriba era de nuevo Carlos Hernández, el que pasaba en primera posición, seguido de Farfán, Camargo y Gastón. Posteriormente ya, los hombres del Vanesto iban a desaparecer de las primeras posiciones. Los de la Maya iban a instalarse ya en esas plazas, junto también a los del Clasca-Hastur. Iñaki, Gastón y el propio Cubino habían efectuado un pequeño ataque, que en principio no dio resultado. Estamos en el sprint especial de Santemariei de Campán, kilómetro 91, a 53 de la conclusión. Por ahí pasó primero Luis Pérez, y se iniciaba ya la ascensión al Tourmalet enseguida. Saltaba José Luis de Santos, para favorecer el trabajo de Perico Delgado. Rápidamente veíamos también a Javier Murguialdai, Julián Gorospe, Fernando Quevedo, Arsenio González. En definitiva, corredores de la Maya del Vanesto y del Clasca-Hastur, que se estaban comenzando a situar para llevar mejor a sus líderes en esos kilómetros de ascensión, esos muchísimos kilómetros de ascensión del Tourmalet. Ahí ataca Laudelino Cubino, con él se va en primera instancia Giovannetti, alcanza Cubino a su compañero Juan Romero, que marchaba por las posiciones de delante y por detrás los hombres del Vanesto del Clasca, que empiezan a estirar el grupo. Cubino, en el kilómetro 103, se iba a quedar ya en solitario, Giovannetti no iba a poder alcanzar al corredor Bejarano, quedaban pues 41 kilómetros para la conclusión, y ahí vemos cómo empezaba a formarse el grupo perseguidor de Laudelino Cubino cuando ya se empezaba a entrar en la niebla del Tourmalet. En ese grupo de cabeza iba Antonio Rominger, Jesús Montoya, Fede Chávez, Fabio Parra, Marco Giovannetti, Perico Delgado y en primera instancia Hernán Buenahora, que posteriormente quedaría descolgado al igual que esos hombres que veíamos, sufriendo mucho Laudelino Cubino, sufriendo también todos los corredores, hoy hay que resaltar el gran trabajo que han realizado los 172 hombres que han conseguido llegar hasta la línea de meta porque las condiciones eran realmente infernales. Ahí vemos ya el grupo de cabeza formado, llegó a tener aproximadamente dos minutos Cubino y observen qué pasada la de Perico Delgado que hoy también ha tenido una magnífica actuación a sus compañeros de grupo a esos favoritos. Se había quedado momentáneamente rezagado porque no le complacía el ritmo que se estaba llevando en la subida estaba un poco enfadado Perico Delgado que incluso ahí llegó a pararse entendía el segoviano que sólo él estaba haciendo el gasto de persecución a Cubino y que eso no era justo y a partir de ese momento también Tony Rominger comenzó a efectuar distintos ataques en la ascensión al Tourmalet aunque en ninguno de ellos cuajo por la cima a 36 kilómetros del final Laudelino Cubino tenía una ventaja de un minuto y 27 segundos sobre el grupo de favoritos Rominger, Echave, Delgado Montoya Parra y Giovanetti estos siete hombres han asestado un durísimo golpe a la clasificación general observen en qué condiciones se producía el descenso rodeados por la nieve en medio de la niebla con un frío intensísimo La persecución que no iba a dar el fruto deseado para Delgado y Rominger y Cubino que pasaba con un minuto de adelanto por la meta volante de Luz Sansoveo a 16 kilómetros del final y poco antes de la subida al último puerto de la jornada a Luz Ardite imágenes que estamos viendo ya en la persona de Laudelino Cubino le quedaba muy poco para concluir su esfuerzo solitario al corredor Bejarano que pasaba con un minuto de adelanto a 10 kilómetros del final sobre el grupo de favoritos Delgado y Rominger los hombres que daban con más fuerza a los pedales en ese grupo perseguidor Roche que se quedaba muy atrás ha llegado a más de 7 minutos y eso que es uno de los que mejor librado han salido después del ritmo impuesto por estos 7 hombres que estamos viendo en estas imágenes a 6 kilómetros de la conclusión atacaba Tony Rominger tenía 45 segundos de ventaja todavía Laudelino Cubino la persecución de Rominger para intentar arrebatarle el triunfo no podían por detrás Delgado Montoya Echave Giovanetti y Parra seguir a Tony Rominger que llegó a tener más de un minuto de ventaja sobre sus compañeros de persecución lo intentó también Fede Echave y observen la cara de Tony Rominger todo un poema a muy poco de la conclusión a 500 metros sorprendía Jesús Montoya el propio líder que atacaba al grupo que se iba de Delgado por delante Cubino conseguía el triunfo con 19 segundos de ventaja sobre Rominger Montoya que iba a alcanzar 19 segundos de adelanto sobre el resto de compañeros de grupo aunque llegó a 1'22 de laudelino Cubino a 1'41 llegó Fede Echave a 1'43 Parra Giovanetti y Delgado afianzaba así Jesús Montoya ligeramente su liderato había hecho mucho gasto Delgado y al final perdió esos pequeños segundos una vez más Cubino vencedor en luz de Ardiden ya lo consiguió en el Tour del Porvenir y Montoya de nuevo por tercer día líder La Junta de Galicia a través de sus programas Sacoveo 93 y Galicia Calidade les ha ofrecido la película de la etapa vamos con las clasificaciones Cubino a 19 segundos Rominger a 1'21 Montoya a 1'41 Echave a 1'43 Parra Giovanetti y Delgado Alcalá ha perdido 11 minutos Bruyne el 18 y medio Breuque en media hora y Mauri 34 minutos ha sido un durísimo golpe el que los siete primeros han asestado a la clasificación general que ha tenido un gran vuelco Carlos Hernández líder de la montaña con 4 puntos de adelanto sobre el Audelino Cubino Rominger es tercero con 63 puntos y eso que el suizo había tenido muchos problemas en su rodilla derecha y parecía que esta mañana iba a abandonar sin embargo hoy al igual que le ocurrió ayer ha efectuado una gran carrera también el suizo del clas en los sprints especiales de Abanian mantiene 12 puntos de adelanto sobre Edwin Van Hoeydon y Federico García es tercero con 6 puntos la vuelta prácticamente ha quedado ya vista para sentencia en cuanto a los hombres que no la van a ganar tan solo 7 corredores tienen ya posibilidades de obtener el triunfo y esos son Cubino Rominger Montoya Chave Parra Giovanetti y Delgado en las metas volantes Antonio Esparza tiene 4 puntos de ventaja sobre Fede García y sobre Marc Buillon en la regularidad Abulla Parov se mantiene un día más como líder con 5 puntos de ventaja sobre Nick Dan y tercero Alex Zule el suizo de la 11 con 63 puntos la 11 que hoy sufrió un fuerte golpe Alex Zule fue su primer corredor en línea de meta y llegó a 8 minutos y 53 segundos en la general la general individual montoya montoya cuenta ahora con 107 sobre Rominger a 119 está Cubino a 134 Delgado a 141 Chave a 236 Giovanetti a 310 Fabio Parra entre esos 7 está el ganador de la vuelta un día grande un día grande para Tony Rominger el corredor suizo del Clash a quien las caídas de los primeros días estuvieron a punto de apartarle de la vuelta y hoy ha sido corredor destacado en la etapa más dura Rominger siempre se mantuvo en cabeza y fue el único que intentó arrebatarle el triunfo a Cubino pero le faltaron kilómetros al suizo o le sobró potencia al Bejarano y eso que los dolores de Rominger en su rodilla aún no han desaparecido aún hay mucha dolor con los brazos pero tenemos buenos doctores en nuestra squadra y estamos curando esperamos que pasara el dolor y lo vemos ¿Es Rominger un hombre para la clasificación general? Yo no pienso que sea capaz de vincir esta vuelta en España pero estamos aquí en dos Fedes y Chave que es un gran corredor que puede vincir esta ¿Cuál es su favorito? Ah, son tantos todavía pero para mí Cubino y Delgado y Fedes y Chave nos покinamos y Estados Unidos y Estados Unidos